Un hombre de apellidos Beita Bermúdez fue detenido por infracción a la Ley 73-17 por cacería ilegal de aves en el sector de la China, en el Carmen de Ujarrás y Buenos Aires de Punta Arenas. La situación se registró la mañana del martes tras coordinación de los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico, en conjunto con tres guarda-recursos de la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás. Al momento del abordaje le incautaron al sujeto siete aves silvestres que se mantenían enjauladas. El hombre fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para la respectiva indagatoria.